A dos meses de las elecciones, millones de estadounidenses se debaten entre ir a votar en persona o hacer válida su opción de votar por correo y asegurar que será contado. Por un lado está la confusión pública que se ha generado en torno a la capacidad y agilidad del correo en este proceso. Por el otro, están los riesgos de exponerse al contagio de COVID-19. Si usted decide asistir a un centro de votación, aquí le damos algunos consejos para evitar contagiarse por coronavirus. Si, por ejemplo, verifique en su centro de votación lo siguiente, si esperará mucho tiempo en fila, si exigen mascarillas a los votantes y a los trabajadores, a quienes estén precisamente operando ese centro. Si se respeta la distancia física de seis pies, averigüe también si la entrada y la salida del lugar son distintos. Asegúrese de que haya plexiglas entre el votante y el trabajador electoral, desinfectante, los de guantes y protectores faciales. Es decir, las medidas que ya conocemos, pero que estén precisamente en ese centro de votación al que asistirá usted.